Vamos a hablar sobre informes sobre existencia o inexistencia de disposición testamentaria. Septiembre se hace esta campaña, Mes del Testamento. Para hablar de este tema, saludo a la Directora General de Notarías del Estado de Sonora, a Lisa Adriana Aullón Domínguez. Muy buenos días, gusto de saludarle, Lisa. Buenos días, Karina, buenos días a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, un placer saludarle. Pues siempre insistimos en que todo el año es importante tratar el tema, pero particularmente septiembre, pues se hace una campaña especial en descuento sobre todo porque es el Mes del Testamento. Platiquemos sobre este informe sobre existencia o inexistencia de disposición testamentaria. ¿Qué es esto? Bueno, es un tema muy interesante y este año, como año tras año, desde 2003 a nivel nacional, se viene repitiendo la campaña de septiembre, Mes del Testamento. Hay una campaña de firma de convenio entre el Colegio de Notarías y el Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por el doctor Alfonso Durazo, que en todo momento ha estado muy pendiente de promover la certeza jurídica entre los ciudadanos. La existencia de disposición o no testamentaria se refiere a que, bueno, el testamento es un instrumento legal por excelencia para disponer de nuestros bienes una vez que hayamos partido fuera de este mundo terrenal, cuando uno fallece. Sí, cuando uno fallece, pues. Es un instrumento para que indique cómo se van a repartir tus bienes. El testamento público abierto es el que estamos promocionando en esta ocasión con todas y todos los notarios del Estado. Son ciento por ese notario y es la promoción fuerte que estamos haciendo. Una vez que se elabora el testamento frente al notario, ellos tienen la obligación de dar aviso a la dirección de notarías acerca de la existencia del testamento y también subirlo a un registro nacional. De tal suerte que cuando un juez o un notario va a abrir un sucesorio, un juicio sucesorio y testamentario, una vez que fallece la persona o testamentario, tiene obligación de solicitar información a la dirección que encabeza, a la dirección general de notarías. Sí, que es la que encabeza. Para revisar si existe o no testamento. Ok. Disposición testamentaria. Es como uno de los primeros pasos, pues, una vez que fallece una persona o que se tendría que hacer, pues, efectuar este paso. Exactamente. La promoción que se está manejando en este mes, y que invitamos, por supuesto, que realmente a todo tu auditorio aprovechar, es que tendrá solamente el testamento un costo de la mitad de lo que normalmente cuesta. Es decir, un testamento a título universal de un solo inmueble tiene un costo aproximado actualmente de 3.200 pesos no es IVA. Y hoy la promoción es que está en 1.800 pesos ya con IVA. El Estado no está cobrando ningún tipo de impuestos por este motivo para solidarizarse con la acción de los notarios. Y también, por supuesto, los cuerpos policíacos, entre sus tres órdenes de gobierno. Sí. Y los... Policías, pues, y personal médico, ¿no? Exacto. Y personal médico tienen un testamento totalmente gratuito. O sea, si yo soy policía, si yo trabajo en el sector salud, independientemente de si enfermero, doctor, trabajador social, psicólogo, qué sé yo, pero estoy en el sector salud, ¿me sale gratis y voy a dónde? Mira, puedes dirigirte a cualquier notario en el Estado, al colegio de notarios, si tienen una lista para enviar algún notario que pueda recomendar, o bien a la propia dirección de notarías. Ahí nos atendemos con todo gusto de 8 a la mañana, 3 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos situados... Sí, ¿en dónde? Estamos situados en Paseo Río Sonora, edificio Sonora, Planta Baja, Colonia Centro. Ok. Yo he escuchado mucho, Karina, ¿no conoces un buen notario? Híjole, pues, yo conozco muy pocos notarios. Sé que hay muy buenos o no tan buenos, pero yo, bueno, conozco al menos dos. Y es una de las preguntas recurrentes que me hacen, ¿a qué notaría voy? ¿A dónde me dirijo? Entonces, podemos empezar por ahí, que nos compartan a lo mejor la lista, y ya uno de manera, con alguna recomendación o bien a lo mejor la ubicación, la que nos quede más cerca o la que tenga a lo mejor mayor experiencia o mayor año de fundación, no sé, ya uno decide. Pero, ¿son cuántas notarías? Nos decía... Son 113 distribuidas a lo largo y ancho del estado. En Hermosillo, ¿cuántas hay? Así es, en Hermosillo tenemos 42. 42. Estamos también en la página dgnsonora.gob.mx A ver, ¿me la deletrea, por favor, para abrirla y copiarla y mandarla a quien me la pida, por favor? Claro que sí, dgnsonora.gob.mx Arroba, pero es un sitio web, ¿no? Sí. A ver, déjeme buscarlo entonces por acá. ¿Y ahí podemos encontrar la lista? Ahí puedes encontrar la lista o están los datos de contacto de la propia dirección. Tenemos comunicación también vía correo electrónico y dentro del sitio para que podamos recomendarte o resolver alguna duda al respecto. Yo entré, bueno, me redirecciona a notarías.sonora.gob.mx, que es del gobierno del estado. Y, ajá, ahí está. Ahí sale su foto, ya la vi. Y dice, directorio notarial, costo de trámites y servicios y organigrama. Y, bueno, vienen todas las secciones ahí en donde usted puede... Los servicios y que usted puede revisar. Ahí podemos encontrar la lista de las notarías, direcciones y teléfonos, ¿verdad? Así es. ¿Dónde viene? Y en el mejor de los casos también te puedes dirigir a la propia dirección. Ajá. Tendremos con todo gusto. Muy bien. ¿Cuál es el principal argumento por el que no hacemos un testamento? ¿Qué es lo que nos puede compartir y por qué la importancia? Ya hemos hablado acá en la sección de trámites o de... con los abogados, que viene todo, pues, muchas repercusiones cuando no tenemos un testamento, ¿no? Sí, mira, los principales argumentos a veces los va dejando, va dejando uno la elaboración de testamento para después y para después. Y realmente no aprovechamos las promociones de este mes. Recordemos que el testamento es un acto de amor hacia nuestros seres queridos. Sí. Quienes no han sido testigos de los interminables, prologados juicios ante juzgados sobre los accesorios, porque los herederos no se ponen de acuerdo en cómo se habrán de repartir los bienes una vez que haya finado el autor a la sucesión. Si no heredamos una serie de problemas, ¿no? Así es. Terminan destruyéndose los inmuebles, estén invadidos, etcétera, porque no se ponen de acuerdo precisamente los hijos o los nietos de cómo se habrá de repartirse. Entonces, para evitar toda esta serie de problemas, es muy recomendable, por supuesto, hacer tu testamento. Lo puedes hacer con nosotros, un testamento público abierto, que es el más común. Hay varios tipos de testamentos. También está el testamento holografo, que se hace ante el registro público de la propiedad, pero es que ese requiere un poco más de complejidades por todas las aristas que se tienen que observar al momento de elaborar. Sí. Y bueno, Lisa, antes de terminar, una de las cosas que dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer testamento? Si ni casa tengo, ¿no? Pero, de verdad, ahí yo he visto en testamentos que además de bienes inmuebles, hay, no sé, desde cosas que decimos, le dejo el gato a tal persona o le dejo el anillo o la pulse, que a veces pareciera que no tenemos nada, pero es más allá del valor de las propiedades. O sea, el testamento puede ser con muchos fines, ¿no? Puede ser de dar cualquier cosa. Cualquier cosa. Que tiene valor. Un derecho, un bien, mueble, inmueble. Todo lo que sea susceptible de imaginarse lo puede ser de dar dentro de un testamento. Sí. Esto, porque me lo han preguntado mucho, no, pues ni tengo esto, pero resulta que esa cosa que usted creía que no tenía valor, tiene valor y genera un problema después, entonces si deja bien definido para quién es o las indicaciones necesarias, pues nos ahorramos una serie de problemas a lo mejor. Me están preguntando, ¿el teléfono de las notarías o la Dirección General de Notarías del Estado lo podemos decir, directora? Sí, miren, nada más que yo lo traigo a la mano. A ver, déjame ver si yo lo encuentro entonces aquí en la página. Acá lo debo de tener. En la propia página lo puedes encontrar. A ver, aquí viene, aquí se los doy. 6-6-2-2-17-45-90 y 2-1-7-0-3-14. Es el teléfono de la Dirección General de Notarías. Correo electrónico es dgnsonora arroba sonora.gov.mx. Este es el correo, pues, el correo, perdón. Y la página web del sitio donde usted puede ver todos los servicios es notarías.sonora.gov.mx. Quien requiera, ya tengo, ya localicé acá el directorio de notarías, ya lo tengo por acá. Les mando la liga, por si quieren revisar, y recordar que todo el mes de septiembre, o se extiende hasta diciembre, directora, el descuento del 50%. Normalmente se extiende hasta octubre. Ok. Pero la recomendación es que acumulas con tu notario lo antes posible para que no lo dejes para mañana. Un testamento normal, ¿el costo es de cuánto? Un testamento normal de un inmueble o de a título universal, tiene un costo de 3.116, que son 30 o más, masiva. Sí. Pero en este mes se está promocionando ya con un precio neto de 1.800. 1.800. O sea, normalmente pagaríamos más de 3.000 con este descuento 1.800. Correcto. Muy bien. ¿Algo más que quiera compartirnos, directora? Solo invitarlos a que vayan con el secretario de confianza muy cercano para que elaboren su testamento en este mes. Muy bien. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por recibir esta llamada. Gracias por mi pedido. Gracias, igualmente.